Vienen los cumbianos en seguro, retrocedemos a aquellos sueños maravillosos La tibiana La chatita de comas Para Lady Juro, juro Para Lady Omar Leosius A la montaña de Dios en la tierra, con una pastora, por su asamblea Desde que la vuelo nunca la comina, porque ya desde todo se me dio vida Hora, jora, jora, por su asamblea, y día de hoy se month tanta mayoría Hora, jora, jora, mis horas, como maravilla, y día de hoy se month tanta temperatura Tantas en el oro Tantas en el oro Vuelve a mi abuelo Vuelve a mi abuelo Sigo tú queriendo Sigo en este lado Por tu llave cielo Dios te está mirando Y de a Dios que vuelva Vuelve a mi abuelo Y de a Dios que vuelva Vuelve a mi abuelo Vuelve a mi abuelo Vuelve a mi abuelo Y seguimos ando Seguimos y flota con el sur Solo pensaba Rony Rock La parte de Chile Vuelve a mi abuelo 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 La vieja misa no crezca, la vieja que esa agua para más La vieja misa no crezca, la vieja que esa agua para más Como para mi casa, que�ó que tan 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 abraza Quien es agua para casa, quise Y que yo que matan tan abraza, quise Es agua para la descarga Aunque me nace nada atrás Estoy dispuesto a cualquier Aunque me nace nada atrás Estoy dispuesto a cualquier dolor Que valor, que necesidad Que eres de mi capaz Que boqueta tan agrobosa Se ha desagüado a la paraza ¡Qué rica, señores! ¡Ambra conmigo con la nota! ¡Ya que tengo a lo sur! Música Viviré en el campo En el campo Hoy, este Traía a ti a la cocina Y a crear el amor Que consiste El día grande La mar y toda la verdad Por ella lloré Por ella lloré Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Eh! 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 ¡Adiós, adiós, adiós!